Venga, viva y disfrute en Paipa Boyacá del XXI Festival Nacional de la Ruana, el Pañolón, la Almojabana y el Amasijo. 21 años de tradición con el esquilado de la oveja, desfile ruana fashion, concurso del comelón de almohábanas, concurso de hilanderas, reinado de la oveja en honor a las erudinas del bicentenario. Paipa, sentir aquí te hace bien, del 31 de mayo al 3 de junio. Los esperamos. ¡Gracias!